¿Qué tal amigos? Buenos días. Este es Destino 2013, pero esta mañana es verdaderamente excepcional para los poblanos y para los mexicanos y sobre todo para el turismo internacional. Estoy en la Estrella de Puebla. ¿Qué es la Estrella de Puebla? La Estrella de Puebla es la culminación del Parque Lineal. Esto está en Angelópolis, lo que yo defino como la nueva Puebla. Me da mucho gusto entrevistar y saludar a Roberto Travis, que es el secretario de Turismo del Estado de Puebla, sobrino de un personal amigo mío que siempre tuvo el buen gusto de crear cosas importantes para la ciudad, que lo vio nacer. Su restaurante sigue siendo único. El restaurante de tu tío sigue siendo único, Roberto. Quisiera que nos explicaras qué es el Parque Lineal. Don Enrique, primero que nada, muy buenos días. Me da mucho gusto estar hoy con usted, aquí acompañándolos en este gran proyecto que se llama La Estrella de Puebla. Todo un proyecto innovador, vanguardista, que busca varias cosas, varios objetivos en el mismo, donde busca el fortalecimiento de la familia, donde busca fortalecimiento del tejido social, donde busca que tengamos más espacios y tengamos otras actividades y otras cosas que hacer en Puebla. Bueno, antes la gente venía a Puebla de Paso. Recuerdo que muchos años solamente venía a África, que era nuestro único punto turístico interesante, la verdad. La catedral, algunas iglesias, pero la gente venía a la mañana, comía y se regresaba. Hoy las estadísticas nos dicen que el turismo ha aumentado sensiblemente en los dos últimos años. Creo que es el estado que más ha avanzado en esta materia. Pero quisiera que le explicaras al público de México y del extranjero qué contiene el Parque Lineal. Vea, como bien dice, Puebla está creciendo año con año. Desde la entrada del gobernador Rafael Moreno Valle, Puebla se ha caracterizado por ser el estado número uno en crecimiento turístico, en ocupaciones turísticas, y eso nos ha ayudado mucho a seguir potencializando este estado y, bueno, obviamente, esta ciudad de Puebla. Como bien dice, Puebla era una ciudad que toda la gente decía de paso. Se está trabajando muchísimo en el crecimiento de eso. Estamos teniendo actualmente una ocupación promedio de 1.66. El objeto del gobernador es llegar a la ocupación de dos noches promedio de todos los visitantes que tengamos en esta ciudad y en el estado. Una cosa muy importante es el tema de crear nuevas actividades, nuevos atractivos como es este Parque Lineal. Este Parque Lineal es una idea bastante barguandista, donde entremos y empezamos en un parque que es el Parque del Arte. El Parque del Arte donde vamos a tener dos pistas para que la gente vaya a correr, vaya a hacer actividades físicas, vamos a tener dos juegos, o tenemos ya dos juegos para que todos los niños y la familia vayan a convivir, un gimnasio al aire libre, tenemos una cancha de fútbol, con todas las medidas que se necesitan para tenerlo y poderlo practicar perfectamente. Tenemos también unos lagos y ahí es donde da el inicio de este Parque Lineal. Vamos a tener un andador de 650 metros que va a conectar el Parque del Arte con la Estrella de Puebla. El andador, pues bueno, son unos paseos bastante interesantes que invito a todo el mundo a hacerlos. Ese andador está pensado para que la gente vaya a correr, ande en bicicleta, o bien solo pasear y disfrutar de las vistas que se dan. Cuando llegamos al tema de la estrella, llegamos a un proyecto donde, como comentaba anteriormente, vanguardista, donde buscamos darle más atractivos a Puebla. Como bien decía, mucha gente sabía que los atractivos podría ser el African, podría ser la Catedral, pero Puebla tiene muchísimos atractivos. Y definitivamente tenemos un atractivo, como son las nuevas tecnologías que lo estamos viendo aquí en la estrella, como también su gastronomía, que es muy importante tenerlo, que también la gente venía a Puebla solo a comer. ¿Los chiles de nogada, por ejemplo, en este momento? Los chiles de nogada, que empezamos la temporada hace 10 días, empezamos la temporada de chiles de nogada, que la vamos a tener hasta el mes de septiembre. Luego vamos a tener el tema del mole de cadera, que empieza en octubre y acaba en diciembre. Tenemos las famosas semitas, la chalupa poblana. La verdad, tenemos una gastronomía extraordinaria en el estado, que también es lo que tiene que invitar a toda la gente que nos visiten. Que vengan a Puebla y que vean una Puebla transformada. Se está transformando en todos los ámbitos. En el ámbito turístico me da mucho gusto ver que hoy estamos en uno de los proyectos más interesantes y que nos van a ayudar mucho a seguir posicionando Puebla, porque Puebla tiene que estar en un lugar privilegiado de este país. Muy bien. Después te voy a preguntar cómo nace la idea de la estrella de Puebla. Cómo se concibe y luego por qué se le considera la más alta del mundo, como lo acaba de constatar Récord Guinness, por cierto. Claro, como bien sabe, Récord Guinness justamente el lunes de esta semana que se inauguró, nos vinieron a dar el reconocimiento de la noria o rueda de la fortuna más grande del mundo movible. ¿Qué quiere decir? Que no hay otra estrella de estas dimensiones en ninguna parte del mundo. Bueno, estamos en el punto más alto ya de la estrella de Puebla. Desde aquí, mira, se domina la gran ciudad, la hermosa ciudad que tenemos. Descríbenos. No, desde esta parte estamos en el punto más alto, como bien dice. Tenemos la fortuna de poder ver el cerro donde tenemos los fuertes, donde se generó la batalla del 5 de mayo. Podemos ver las torres de la catedral, la misma Malinche. Podemos ver La Paz. Y del otro lado vamos a poder ver el Popocatépetl y el Iztacíhuatl. Tenemos una vista extraordinaria de esta zona y aquí se puede apreciar, como bien decía usted hace rato, la antigua Puebla de un lado y la Puebla moderna, que es donde estamos enclavados en esta estrella de Puebla. ¿A qué altura estamos, Roberto? Debemos estar a los 80 metros de altura, que es el tamaño más grande. ¡Gracias!